De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi voz se hinchó, cuando repartieron, de mí no se acuerdan y dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.